Adelante 15 FPS Va Si señor Permitan que le recuerde Que esto es la punta de lanza de la acometida final Sobre el ring Tenemos todo un bosque que limpiar Para que el convoy pueda pasar Así que de ahora en adelante Solo admitiré lo mejor de usted Y ahora dispónganse a mover Sus culos insubordinados Me he puesto a ver gente hoy Como está comentando al principio del todo Bueno, lo habréis visto para el vídeo Pero Disney ha sacado Ya estamos en el bosque de Hurgen Despejándolo para que el convoy pueda llegar hasta el ring No me enorgullece admitir Que he tardado todo este tiempo En abrir tu carta Si se ha acabado Te apoyaremos amigo Intenté avisarte Chico Déjale que hable ¿Está embarazada? ¡Oba! ¡Vaya! ¡Eh! ¡Qué novención! ¡Daniels va a ser papá! Ella intentó decírmelo Pero no quise escucharla No le puedo subir los volúmen ¿Vale gente? ¿Sabes volúmen? Es unificado Es un solo volúmen Vale Yo me tomaría un cafelito Vale Vamos toquetes Dejémosle respirar Pero yo no quiero café Claro que quieres Vete ya Hombre Lo he hecho que Dengi Plus Ha sacado muchos documentales y tal De temas segundas de red mundial Siento haber esperado tanto Para contar Y está habiendo justo El de las juventudes islarianas Islarianas El día que me hiciste la foto Es duro eh Es verdad Es duro Pues trata de eso De como literalmente Adoctrinaban ¿Vale? Comían la cabeza A niños de entre 12 y 16 años Y que ves luego Literalmente luchando Pues a un niño de 13 años En la guerra Es muy duro eh La verdad Mira gente El tema del volumen Es que es algo complicado La verdad Pues tú lo das aquí a sonido Y en plan Vale Pues tienes literalmente Un volumen Y aquí engloba todo ¿Vale? Engloba Cinemáticas Juego Cinemáticas de gameplay Como tal Ahora mismo Se escucha tal Luego se va a escuchar Súper alto Claro No tiene sentido Barreros Fuimos los primeros En rechazar un ataque alemán Los primeros En lanzar una contraofensiva Y los primeros En cruzar el ring Nada nos ha detenido nunca Ni nada lo hará Teniente Dígaselo a usted Que vamos a matar gente Vaya No hay misión difícil Ni sacrificio grande El deber ante todo No le oigo No hay misión difícil Ni sacrificio grande El deber ante todo Eso es Ahora preparaos Para partir A la guerra putos Venga crack Primero el deber Volvemos a la carnicería Salimos en 5 Ok hermano ¿Se puede ver algo por aquí? El level M1 ¿Verdad? Míralo Míralo Y eso gente He estado viendo Porque han sacado A mi mola mucho El tema de la historia ¿Vale? Buenos días soldados Buenos días Me mola mucho El tema de la historia En este caso Pues especialmente Me mola mucho El tema de la segunda guerra mundial Y tal Y pues joder Han sacado mucho contenido Tío Me está viendo el de las Juventudes Juventudes hislerianas Muy duro La verdad Es muy complicado O sea De como por así decirlo Esos cañones no descansan Es un no parar He oído Que planeáis atacar hoy Ese es el plan Pues buena suerte Gracias De como eso Con más chavales Que empezaron Como un grupo De scout ¿Vale? A hacer Tema aventuras Que sea Actividades A tal y cual Y al final Se convirtió Literalmente En otro ejército Más ¿Vale? Donde había niños De como he dicho No más de 16 años Que le tenían la cabeza Totalmente lavada ¿Vale? Y tenían Literalmente En la cabeza Metida De morir Por el Führer Que era en este caso Hitler De hecho Los aliados Digamos los americanos Canadienses y tal ETC Les temían Les tenían pánico A ellos A las juventudes hislerianas ¿Por qué? Porque eran gente Eran niños Que no respetaban nada Mataban a los prisioneros Hacen cualquier tipo de cosas Súper macabras A todo Aún falta mucho Para llegar al ring Por eso tenemos Que machacar esos cañones Y proteger al convoy Que cometían crímenes de guerra Es una locura Tío Recomendable Si escucha todo El tema este Es muy recomendable Mi cabello ya competió El COD Varios veces Muy bien Tío Luego te envió Un chupete A tu casa ¿Vale? Un diploma También Un diploma Mira en plan ¿Vale? Yo también me lo paso Hace muchos años Estoy aquí diciendo Caramelo Me lo paso ya Muy bien Muy bien Tío Ay coño Digo Señor Goldeo ¿Ves aquí abajo A la izquierda Le pone M Estaba buscando eso Pensaba que era un Con esto ¿Puedo coger más? ¡Corre perro! ¡Corre! OMG Tiro sin más Sí No la pisaré No la veo Cállate hombre Vale Si puedo coger más Tiro de dragón alemanes Los tanques No pueden atravesarlos Sí Creo que esa es la idea Tiro bien de aquí Sana pone ¿Este es? No, no Ah, vale He aliado Vale, es más Me va a matar Perro ¡Uh! ¡Oh! Está guapa, eh ¡Ya vienen! Madre mía ¡Guau! Fíjate la diferencia Vamos a Coitaco La diferencia Entre esta metralladora Gente Y los dos alemanes ¿Eh? La cadencia de mierda Que tiene esto Tú Es para sí Porque está un poco Mubeado Cada vez que disparo Mira O la mina Tú Voy a disparar A no ¿Qué coña que hay Está bien ¿Eh? El enemigo Oculta sus movimientos Que vienen Eh, porque cada vez que disparo Se bugea, tú What the fuck ¡Fuego! ¡Este tú! ¡Oh, ya tú! ¿He muerto? Ah, no Ahora sí Claro, cabrón No me dejaba Se había que la bugea, gente O sea, le he quitado Y se me ha vuelto a meter Más parado Desde la cadera Va ¡Fuego! La SS, justamente la... Pero otra vez, ¿veis? ¿Veis? Segundo amigo, está salvando aquí al crew que esté ¿Qué hace? Juega, has pegado tú Juega, es puntería, loco Pero esto está tanto chetado Me ha apretado más, ¿vale? ¿Tú un enemigo? Ah, un casco Y a cuatro disparos, ¿eh, tú? Defiende el puente ¿Lo ha tirado? Sí ¿Qué árbol? Madre mía No tengo armas, ¿verdad? No, estoy buscando un lanzacopete Pero no lo tengo Me ha pegado tú Me ha pegado tú ¿Tú de tanque? En las zapetes ¿Quién coño tiene las zapetes? Aquí ¿Vale? No tengo más balas, tío Amigos, es de la munición Amigos Coja de polla Es que se te como coño Dame perro, dame, dame, dame Aquí tienes, soldado Ah, no me da esta Ah, sí, vale, sí, sí Ahora sí Ah, claro, se me quita la mía, ¿no? Vale, venga, venga Eh, mi arma ¿No? Mi arma Mejor voy a perder el arma, tío Eh, eh Tengo aquí mi arma Espérate, lo he visto, eh Aquí está, vale, vale Ah, estaba aquí metida What the fuck No lo veía Tú también andas al suelo Amigos Está perfecto Vale, Kruk Todo listo Nos dividiremos en dos equipos Pearson se dirigirá al norte Hasta alcanzar la colina Yo seguiré el río Con un pelotón Para proteger su avance El punto de reunión Será la base de la colina Cuatro nueve Mira el brazo, tú A través del arma Hasta pronto Sí, ve con cuidado ahí fuera Eh, tú también Mira, gente Y algo que está habiendo En el documental este Era que cuando llegara Un Si dejamos que crucen el río Pondrían en peligro A la misión Así que defenderemos El flanco de Pearson Quédese Con una frase Que ha dicho uno de ellos En plan que me va a joder Me ha metido así Muy tal Es que ha dicho Algunos soldados Tenía O sea, llevaban tanto tiempo En la guerra Que a todos les pasaba algo O sea, a todos tenían Algún tipo de herida Tal cual, eh Y sale la imagen En plan Uno que si le faltaba Un ojo Otro que si Era arañazos Disparos Un dedo menos Mira el puto loco La verdad Vale, aquí Uh Mucha tela yo creo ¿No? Me he cagado Juego Uy, si me ha tomado Digo tú Ah, pues ahora es que me renta mucho Si me ha tomado Digo este, la verdad No veo un coño Tío Ah, vale Estamos ready, perro No se preocupe Soldado A ver, a uno Epa Zonquitador al fondo Un culo, eh Gente Aguántame No da a nadie Tú has pasado por encima El cohete Me han pegado un tiro Me han hecho estabilizarme Ese sí, vale Muy para atrás, vale Igualmente Uh, la boca, eh Uy Te ha pagado el cohete Que le he pegado la boca Y el Esta Munición No tengo, vale Vaya, el cohete La boca le he pegado Tú Ah, es verdad Joder No me acostumbra Que tenga un sin matemático Para el culo ¡Oh, mierda! ¡Hostia! Que recuerdo el COV-4, eh No sé por qué ¡Mortalos! ¡Artililla! ¡Corre, perro! ¡Corre! ¡Hostia, tú! ¡Qué pena ese, tú! ¡Madre mía! ¡Qué puta locura, tú! What the fuck ¡Qué guapa! ¡En verdad esta misión, eh! ¡Qué guapa, tío! Vale, hermano Aquí un poco loquillo Ni ahora Ni nunca Paul Los cartófeles están al llegar Demuéstrame de qué estás hecho Y levántate Tengo miedo De no lograrlo Tienes que hacerlo Este es mi hermano mayor, ¿vale? El Excel y tu hijo te necesitan Solo que bueno, está aquí Está un poco un paranollado Una ilusión De acuerdo Lo harás No sabes lo que es rendirse Dice ¿Cuándo te vas a pasar el Resident Evil 0? Me lo he pasado Pasé que el editor Fue tan listo Que no editó la última parte Y se ha borrado Y no puede recuperarse Está cual En fin Sí, pero bueno Me pasé Resident Evil 0 De hecho me lo pasé En 2-3 días Creo que he fregado mucho ¡Madre mía! Tú todas las estacas ¡Dios! Salto las astillas de él esto ¿En serio? Me cago en 10 Uy, no puedo moverme mucho, ¿no? Hay que buscar el punto de reunión No sería más fácil literalmente Coger un arma Que tiene que estar llena de armas Ostia, para acá tú ¡Dios! Ok Todo el avión Todo el retocho de mierda Me deja pasar, ¿no? Ahora coño, WTF Vale Por misión de sigilo Entiendo, ¿no? ¡Oh, mierda! Vale Eh, sigilo WTF Me van a pegar por todos lados Soy maldísimo Gente con el sigilo Por Dios Santo Hermoso Viene ahí Bueno, de manera que viene Un pelotonto guapo Viene un pelotonto guapete Madre mía Madre mía, tú A ver Bueno, claro Son bastantes Además con esta pistolita de mierda Vale Tenemos que va ese Un poco Por los pelos Que van a venir otra vez ¿Verdad? Wow Entiendo que si esto está así, gente Es para que no pasen Vehículos Blindados Sí, ¿verdad? Porque esto obviamente No es natural Vaya Esto lo han hecho así a propósito Para que obviamente No pasen vehículos Entiendo No Sí, nada Calladito Ahí quedamos Venga Corre, corre Mierda Corre, corre Madre mía Es Peter's Cell No me lo he creado, tío Cállate ¡Hostia! Oh, corre, corre Ah, compusión Bueno, me lo más Mucho gracias, tío Un puto arma Gracias Tira para adelante, perro Tira para adelante Déjame Pero busca Pero como busca Tira para allá Que viene a venir Vamos Vamos, dice el cabrón Estaba aquí en todo el medio En vez de acapear aquí Madre mía, tú Entendido, señor Todo harto habla, ¿eh? Todo harto Vale, tío Está muy close eso, ¿eh? Ha estado Uf, ha estado bien Está como nubo, ¿eh? Un poco de estar talado Para usarlo como defensa Los alemanes lo abandonarían ¿Cree que volverán? ¿Por qué habla así? Eso sí que tarde Pero, chiquillo Quiere ir más rápido ¿Ves? Que mira, mi punto intermedio Es este P40 Por supuesto Piazo de armas En verdad, ¿eh? Vea, aquí por ejemplo En consola Sí que se puede hacer mucho mejor Al menos con mando, ¿vale? Porque tú con el joystick Puedes Poner O andar una velocidad U otra Pero aquí en PC Eso le da o no le da Toco, no hay más, ¿eh? Tira la boca seca Hostia, qué susto Tira la boca seca Vale, puede ser Por eso tiene esa voz así de De borrachillo No te levantes Que te van a pegar un... ¿Qué hace? Tira para adelante, perdón La cabeza abajo Ay, perdona Lo dice el tío Que está todo el rato levantándose Moralista Que eres un moralista de Twitter Madre mía, tú Han dado a un aliado Comprueba los flancos Quizá podamos ayudarlo ¿Aquí no hay nada? No De frente, perro De frente Están guapas las misiones Estas, ¿eh, gente? Ya sé que, bueno Me ha pasado Quiero pasarme todas las campañas De Call of Duty Bueno, ya me las pasé en su momento ¿Vale? Pero quiero tenerlas para vídeos No, es un baiteo, gente Hostia, en la frente me ha pegado Nada, este va a ser imposible, tío ¿Tengo humo? No tengo nada No veo nada, tío Ya va, ya va Estoy disparando al foco Nada, este es imposible Ah, bueno, no Ah, bueno, no se podía matar Vale, vale No se podía matar Estaba directamente al foco Aquí más Recargamos Reloading, cover me Turner ¿Eres Turner, no? Sí, va, sí Vale, vamos a ir por aquí primero Muerte, perro Mira, que el Turner va ayudando, eh Me cago en su puta madre Su cuidadito Qué guapo el punk, ¿eh, gente? ¡Hostias! Puta madre Ojo de puta No lo he visto, tú Madre mía, que este Este, este, este Está todo bien camuflado, tío Cabrón, estaba aquí metido Claro Hijo de perro, tío Cabrón, eh La que me va a pegar en un momentillo Me va a pegar en un momentillo Me va a pegar igualmente Vale Vamos a meternos aquí ahora Con la MP40 Recargamos Con su cuidado, eh Me cago en 10 Qué susto Me cago en 10 Qué susto, señor Joder, gente Qué susto De hecho, de puro susto He pegado ese disparito así, ¿sabes? Bueno, me encanta esta sensación, gente De haberme pasado en un juego En plan, que me haya gustado mucho Y que al cabo de muchos, muchos años Vale, pues bien no sé en qué año salió esto Pero vamos, lo jugué en cuanto salió y tal Lo vuelvo a jugar Y no me acuerdo de nada, ¿sabes? O muy poquito Está guay Es como, yo qué sé Películas o cosas que has Viste, te han encantado Y te quedas con la sensación de Joder Me parece tan buena la película Esta puta cámara se ha vuelto otra vez Me parece tan buena la película O eso que he visto Que me encantaría olvidarla Para volverla a ver Y sentir otra vez eso Que sentí en aquel momento, ¿sabes? Puta madre Eso de aquí en plan Rambo En plan ¡WASA! No me acuerdo Tengo buenos reflejos Vamos A ver Sin muchas de ellas ¿Cómo dispara esto? Ah, es el semi ¡Holy shit! Sería en 2017, creo O sea, crees Vaya Han pasado 3, 4 años Casi 5 años Pues sí, yo ¿Qué quería que le haga? Y que hubiera hecho algo El perro este, tú Para evitarlo Me está haciendo un poco De fuego de cobertura Pero tú ni eso Vamos ya, hombre Todo esto tengo que parado ¡Tírale! ¿Se acaba la misión? ¿O qué pasa aquí? Ah, para arriba Vale A ver, arriba creo que Se ha metido otro más, ¿eh? No le he pegado Mierda Headshot Hay que verte más varitas Porque, bueno En verdad Le puedo quedar Como ¿Cómo van a ir? Caraperro Entendido, señor Y la munición Ah, el Tarnet No tiene Tengo un poco derecho Diré que nada Puta granada, tío Tú te crees La puta granada No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Tío, 18 tiros a la cabeza Bueno, no te cae la cabeza Seguramente Vamos Maldita sea Amigo, aguanta Aguanta Pero bueno Tiene la espalda Eh Puta ventana De mierda, tío Fallo en mi igualmente Aquí, ¿eh? Amigo Hay que bajar, ¿verdad? Sí Ah, no Pensaba que se podía bajar por aquí Como tal, pero no ¡Hala! Hijo puta Qué daño me Puto pegan, ¿eh? Joder, venga ya, hombre Vaya puta setada, loco No puedo hacer nada por aquí Entiendo que me cura un poquito ¿Hay alguien allí? Que no sé si hay alguien allí No lo veo Y allí tampoco veo Pero es que me han disparado allí, gente Pues estoy un poco fucket, ¿eh, gente? Tío, pero Dos compis aquí No hay ni puto caso ¿Cómo coño vas con eso? ¿Cómo coño te han pasado con eso, loco? O sea, ¿no lo han visto o qué? Vale, esta igual La fracasamos seguramente, ¿eh, gente? Es que ya me tendría que correr para allá ¿O tú? Pero si está ahí detrás Si estos son mis aliados Vaya puto inútiles, loco Entendido, señor Estaba ahí metido, tú Vale, venga Tres balas de mierda Joder, tío Tú Necesito munición, señor Ah, eh, qué perro Hola, hola, venga ¿Qué dices? Se había llevado esto ¡Corre, corre! ¡Mátalo, perro! ¡Mátalo! Ah, 10, tío Aquí no da daño, ¿no? Joder, loco Justamente le voy a disparar Y me pegan Y me voy a tomar por culo, ¿eh? Demasiado tarde ¡Ah, Dios santo! Muerte de arriba Sí, ¿no? Viene uno más, ¿eh? A ver, esperadme que me cubra Es que no veo una mierda ahora aquí, ¿eh? Vale Muchísimas gracias, compañeros Por ese me haces de suscripción Queco, gracias Hola, tú la cabecina esta de Torroja ¡Granada en camino! Muérete, la pobre Toma, muérete Coja munición, soldado No, es de este ángulo Voy a darle ¿Está vivo? Muerto, vale Ahí le estoy dando algo No sé qué es Pero le estoy dando algo Vale, vamos a hacer una cosita Vamos a pegar un rusito para allá, ¿eh? Vale, vamos a ver si podemos matar A los que están aquí flanqueando Vale, ahora sí que sí No tengo demasiada Vamos a rushearla, ¿vale, gente? No, no puedo tirarme por aquí Aquí tampoco Por aquí Dame el perro Dame munición Señor, ando corto de balas ¡Hostias! Pues estupendo Pues no sé Pero mejor no preguntarle Muchas gracias, Risfu Muchas gracias, tío Vale Vale La madre que me parió, perro ¿Por si acaso? Pumba Hostia, me cago en 10 ¿Muertos? Eran dos, ¿eh? He echado con uno más ¡Maldita Alemania! Me ponen este Pero la verdad es que Mucho mejor, la verdad Puta mierda Vaya, tío ¡Me cago en 10! Puto, puto, puto El que lo vea ¡Para que se meta alguien más ahí, ¿vale? ¡Cárate, perro! ¡Vaya, tú te concentras en todo que estás, ¿sabes? Ah, ha muerto, vale Vale ¡Mándalas para acá! ¡Los rechazamos! Manteneos alerta Esperaremos a Pearson Y después Munición, señor ¡Atención, Daniels! Defendemos esta posición hasta que llegue Pearson Y después tomamos el molino ¡Pago de macho! Salvo que evite el molino Y decida ir por su cuenta No tiene bastantes efectivos Eso nunca ha sido un problema para él Dije que esperaríamos Y eso es lo que vamos a hacer Con permiso, señor Y si Styles tiene razón Y Pearson se adelantó Deja que yo me preocupe de eso, Daniels Esa es Siento que hay algo que no va bien Por supuesto Como todo Si yo tomara mis decisiones Siguiendo tu instinto Seguiríamos en el barco en Normandía Exacto Te recomiendo que juegues The Everyway ¿Sabías que el pelotón de Pearson Fue masacrado en Catherine? Se diría que la historia se repite Espero que no Quiero averiguar lo que pasó de Barnard Yo no me atrevo a preguntarle a Turner ¿A usted el volumen del sonido? ¿Pero conozco a alguien que sí? Volumen entre juegos de loquete Suele pasar mucho en juegos así antiguos, ¿eh? Vas a acabar con la artillería alemana Pero si Pearson encuentra una apertura La usará La situación está muy tensa Entre Turner y Pearson Y solo va a empeorar Uha Pues así es, amigo Así es Siguiente capítulo Vale Vamos a ir a por el... Cuarto que nos queda Cuatro nos quedan Este es el cuarto, me parece Está guapísima, puta campaña esta Es bestial ¡Suscríbete al canal!